Si esto ha impactado positiva, negativamente, si ha ayudado, si tiene un futuro. Mirá, diríamos que cuando hay demasiada escasez todo es bueno. El crédito Procrear ha sido un buen crédito porque también no había otra alternativa. Arrancó de una manera y terminó de otra Procrear, porque arrancó siendo un crédito de mayor fomento para la construcción de viviendas. Después, a lo largo del tiempo, los valores se fueron desactualizando. Ya no era lo que fue al principio en cuanto a lo que podía llegar a hacerse con el crédito. Y después se terminó usando de una manera política, tratando de hacer conjuntos habitacionales en lugares, que terminó siendo distinto de lo que originalmente era el crédito. En realidad, acá lo que desnuda es un mal endémico en nuestro país, que es la falta de créditos. Procrear fue, vos fijate en números, el total de operaciones que se hacen en nuestro país por crédito hipotecario, incluido Procrear, no llega al 4%. Quiere decir que lejos está de satisfacer las necesidades de la clase media, fundamentalmente, que es la que pueda acceder a un crédito hipotecario. Estos créditos que se han largado en estos días tampoco sirven. Eso se va a preguntar. Y no sirven, porque son montos demasiado chicos, no reflejan la realidad. Entonces, un monto de 500.000 pesos hoy no le permite acceder. Entonces, ¿qué es lo que va a tener la gente? Hay muchas frustraciones. Porque aquel que salga con un crédito de 500.000 pesos no va a poder comprar una vivienda. Pero no es porque la vivienda esté cara, sino porque los costos de la construcción son realmente los que marcan el valor del metro cuadrado y eso es ineludible. Entonces, si nosotros tuvimos aumento de más del 30% en el valor metro cuadrado en los últimos meses, difícilmente el valor de la propiedad puede estar debajo. Porque si a eso le sumamos el valor del lote más el valor de la vivienda, con 500.000 pesos no se puede comprar nada. Esta es una realidad, salvo en algunos lugares muy retirados o salvo cosas excepcionales. Pero acá lo que falta es un verdadero sistema de créditos a largo plazo. Tenemos que hablar de crédito a 30 años y donde el monto mínimo tiene que estar en el orden del millón de pesos. Eso es lo que hace falta. Con un sistema distinto. Bueno, la inestabilidad económica del país ha hecho, sobre todo en este tramo, que yo lo vea como difícil, por lo menos por ahora, de poder lograr una línea de crédito sostenible en el tiempo y que tenga las expectativas que la gente pueda cubrir. Porque a aquel que alquila se le hace muy difícil ahorrar. Esta es una realidad. Entonces, es difícil alquilar, vivir, ahorrar y después poder acceder a un crédito. Entonces, el crédito tiene que cubrir, como en todas partes del mundo, el 100% del valor de la propiedad, ser a 30 años y de esa manera sí se puede llegar a acceder a la vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!